Esta noche a ver cómo le va al coach que se quiere quedar y a María Eugenia Rito, Música Maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Eugenia! ¡Vamos a regalarme! Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no sientes melodías No me haces falta baby de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta poesía Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no sientes melodías No me haces falta baby de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta poesía Es que te quiero amor, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Bueno Como quisiera en ese instante arrasarte Mis canciones han podido cantarte A tu vida muchas rosas regalarte Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no sientes melodías Me haces falta baby de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta poesía ¡Buena! Nada contenta María Eugenia Ritó que en el corte me decía otra vez a la sentencia Bailo mejor que mucho la verdad estoy diciendo eso Es decir no hay mucho tiempo pero quiero que lo diga No me parece me da la impresión que la señora María Casán tiene algo conmigo Le da tanta gente le da mejor puntaje Nada me parece que tiene algo contra mí Está así como ella María no rompas No te victimices no me jodas Si no tengo nada con vos No me gusta como bailas No me gusta como bailas A mí no me gusta vos tampoco como baila vos Bajame un cambio Aguantate soy el jurado No te la agarres conmigo Callate vos No rompa no mi amor Pero no te la agarres conmigo A mí me respetas Que te curen en el carpe day Callate callate A mí no me rompas vos a mí mi amor Me gusta como bailas y no sé lo que me hablas No te escucho No me gusta como bailas No me gusta el respeto Mirá mi amor como la gente te calla No me pones el respeto mi vida Bueno votación final ¿Sabés qué? Eso es una maleducada 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 No me calles a mí Maleducada y respetuosa Me decís que no ¿Qué? ¿Que te calles? Que no te rompas Eso es una reverenda maleducada Perdón 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 Yo maleducada Por favor ¿Por qué no te ubicas? ¿Por qué pensás que yo me la agarro con vos? Mirá como tartamudeás Mirá como tartamudeás Mirá como tartamudeás Mirá como tartamudeás Pero no me gusta ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te reís? Como tartamudeás ¿Eh? ¿Eh? ¿Tartamudeás? No te escucho mi amor No tampoco mi amor No mi amor No te escucho Mi amor No me gusta como bailas No me gusta como bailas Ay qué pena Qué pena Estás pesada patética Sos patética Y vos estás revivianita ¿No es cierto? No te acordás cuando estás bailando acá Yo no estoy bailando Te estoy juzgando ¿Y vos cuando bailabas acá? Tranquila Tranquila Quedate con tus problemas mamita No me gustó como bailas Ay porque vos bailás divino mi amor Pero el amor de Dios Bueno vamos al puntaje final Me preocupa lo que vos me digas Lo importante es que yo me estoy recuperando mi amor Yo estoy sabés que feliz Sabés que estoy acá otra vez que volví Estoy muy feliz mi vida Bueno me encanta que la gente de Carpe Diem Que te vaya divino No es una recuperación Y estoy muy feliz En cuanto en el baile involucionás Ay qué triste Qué mal que me pone lo que me decís La verdad me pone tan mal En el baile involucionás sos patética Patética Ay qué mal que habla de vos Sabiendo que también tenés una hija en recuperación Y vos mejor Que tienes la última piedra Que te libre de pecado El muerto se ríe en legollado El muerto se ríe en legollado Callate la boca Vos sos una caradura Vos sos una reverenda caradura Porque vos estuviste en la misma Vos sos una reverenda caradura ¿Qué dices? Está loca Bueno Bueno Señores 13 puntos No voy a discutir con la señora Si vos no nos hubieras consumido mi amor No voy a discutir con la señora 13 puntos Votación final del señor Marcelo Polino Buenas noches participantes María por ahí disfrutemos esta noche Te costó mucho estar acá Respetar el jurado Yo soy como la befeni que resurgí mi amor Y yo por lo menos me hago cargo de mis cosas Estoy acá Estoy pesada Estoy viviendo ¿Qué problema? Como si yo estuviera flaquita Bueno ya está Baja También toda esta semana Estuviste hablando mal de Nacha Guevara Ahora no tenemos tiempo Te vas agarrando con uno por vez Digo relaja Disfruta que estás haciendo Un proceso de recuperación Chicos me gustó Hasta ahí no fue lo mejor que vi de ustedes Pero me gustó el pasito Que hiciste bien de la bailarina de Bailanta Todo el tiempo Me gustó Señores el voto del señor Marcelo Polino Son 5 18 puntos Y el voto final del señor Marcelo Polino Buenas noches participantes Pero bueno Después de todo lo que se escuchó Tenía 28.800 chistes para decir No te enojes conmigo Soy Freddy boludo O sea No me pongo más esta manga Acá es un quilombo Así me voy a la puta que lo parió No perdoname Se va Marcelo Polino El voto es secreto No sé querida Pero yo no quiero más quilombo Esta manga no me la pongo más Sé